¡Ay, qué calor! ¿Cómo bandera roja? Tan locos. No. ¿Es Salina Moine? Es la mujer de mi vida. La madre de mis hijos, la tía de mis sobrinos, la abuela de mis nietos. Uy, viene para acá. Discúlpame. ¿Cómo salimos? Eh, nos encontramos por teléfono. No, 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 no. ¿Cómo salimos en el amistoso ayer? Uf, me prendí fuego. Solo una Sebena Plimonada puede apagar esos incendios de verano. Nueva Sebena Plimonada. Exageradamente refrescante.